¿Por qué nadie usa armas de fuego en Dune? No solamente las peleas con espadas se ven geniales, tienen una explicación más práctica. Según la novela, la razón se le debe al escudo Holtzman, un escudo de energía personal que envuelve el cuerpo de su portador y lo protege de casi todas las armas de proyectiles. Es lo suficientemente pequeño y portátil como para caber en una pulsera y se puede encender en un instante. Todos los soldados y todos los miembros de una casa noble llevan uno. De hecho, la invención del escudo hizo que la guerra a distancia fuera casi obsoleta. Hay algunas formas de penetrar el escudo de Holtzman, pero el método más práctico es mediante un objeto afilado que se mueve lentamente como una espada o un cuchillo.